¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Y espero que estén súper bien, ya que el día de hoy voy a hacer un video bastante diferente Así que primero que nada, revienten ese botón de like si les gustaría ver más videos así Perdón, no sé para dónde mirar, o sea, esto es súper extraño Pero bueno gente, la cosa es que va a ser un día en la vida de Claudito Y nada, perdón si hablo súper bajo del comienzo, pero es que tengo vergüenza porque están los vecinos bajos Pero después, después, después voy a hablar tranquilamente, tranquilo Así que nada gente, espero que lo disfruten y si no les gustó, dejen su dislike, arre, las cosas como son Y nada, súper bien, vamos a empezar Guacho, no se dan una idea del quilombo que hay acá por la maldita cocina guacho Miren esto, what the fuck Y todo por esa porquería de caño, o sea, que está atado con bolsas Tengo que poner el caño este, tengo que cambiar el caño este What the fuck hermanos, what the fuck hermanos Es que intenté de todo, no pude, así que, es que, a ver, miren esto O sea, está con bolsas, what the fuck, se pierde todo, agua gente La conferencia de la hora Pero bueno, yo fui ahora a la ferretería, o sea, fui ayer a la ferretería Y compré este en la ferretería, compré este y un par de cositas más Bueno, no me sirvió, tuve que ir otra vez hoy y comprar esto Compré el cañón este, compré esto y compré unos precintos Así que, vamos a ver si se puede poner, bochines Bienvenidos a Claudito Fernandito, el plomerito Bautizado por ustedes, bocho Qué agradable sujeto Bueno, en primer lugar lo que haré es hacer un agujero acá O sea, agrandar este agujero para poder pasar este caño Y ponerlo ahí, o sea, es súper fácil Nomás que no tenía las herramientas el día de ayer O sea, ayer solamente, como les dije, compré este solo Ahora compré esta extensión y el cañito este Más esta herramienta, así que ahora tenemos Ah, y también compré estos cosos, este, este, este O sea, es todo caro, pero se pudo Y una vez que esté todo conectado, voy a poder poner la valla esta Para poder lavar todos esos platos La conferencia de la logra, bochines Adónquilo en boca, porque como saben, está esto en construcción Aunque bueno, está un poquito parado porque, bueno Cuarentena, falta de trabajo, etc Pero ahora que estamos progresando todo ahí con su ayuda Y la verdad que, wow, vamos a intentar progresar un poquito más Y nada, obviamente que como hay gastos de cuentas De comida, bla, 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 bla Es un poquito complicado, pero Mientras pueda arreglar esto Y pueda ordenar todo esto Yo soy feliz, guachines Así que Claudito Fernandito El primerito se va a poner en acción, loco Que quilombo, loco, en la conferencia Perfecto, ahora lo que haré Es aprovechar a limpiar el caño, guacho Ya que está así, vamos a aprovechar a limpiar el caño Que está lleno de porquería, guacho Y nada, una vez que termine acá Voy a barrer todo acá Voy a conectar este acá y voy a correr el mueble, guachines Bueno gente, más o menos ya está Ya puse esto Y esto quedó horrible O sea, como el mueble está, choca con esto Entonces, ¿qué hice? Agarré y abrí un agujero acá Para que más o menos pase el caño Porque si no, el caño se va a romper Y bueno, esto tengo que ajustarlo acá Y ya estamos Obviamente que quedó horrible Queda súper horrible O sea, si compramos ahí la cocina Queda súper horrible esto Pero bueno, es lo que hay de momento chicos Nada, mientras se pueda Hacer las cosas Cocinar, lavar, etc Va a estar súper bien Ya más adelante Si Dios quiere Vamos a tener Vamos a cambiar todo El día de mañana Pero de momento Estamos bien Y agradezco a Dios Que al menos Tenemos un techito Oh, el cladito Casadito Es bellísimo Bueno gente Así quedó Ahora es cuestión de probar Si pierde agua Porque si pierde agua Cagamos guachines Por favor Que no pierda agua Por favor Que no pierda agua Si llega a andar Va a ser la felicidad más grande del mundo Guacho A ver acá Me parece que no pierda agua gente Me parece que no pierda agua Sí, 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 sí Guacho Se lo juro Me parece una bolude Lo que sea Pero Qué felicidad gente Por fin Voy a poder limpiar todo esto Y por la cucu también Que la verdad Que estuvimos arreglando mucho Con esto Lo que sí Quedó un cacho así Quedó un cacho así Del mueble a la pared Porque Lamentablemente El caño está mal puesto ahí O sea Esto no lo hice yo No sé quién lo habrá hecho Pero bueno gente El día que se pueda La verdad que se va a cambiar Todo esto El mueblecito Todo Y se va a poder poner bien todo No Gotea nada Quedó perfecto Claudito Fernandito el primerito Lo hizo Guachines Perdón por estos días Que solamente voy a empezar Directo tarde Etcétera Pero ya Ya le voy a meter las manos Ya le voy a meter mano En el directo Ya vamos a estar más tiempo Ahora que solucionamos esto La verdad que yo estoy Super feliz Quedó horrible Quedó horrible Lo sé Quedó horrible Pero mientras no pierdo Ni nada Está todo perfecto Así que bueno gente Reventen ese botón de like Y perdón por Este video Super random Pero Tenía ganas de mostrar Lo que quería explicarle Hace rato No pierda Guachines No pierdes Si Vamos guacho Arre Referí esto Bueno Hora de limpiar todo No mames Que asco Bueno gente Acá tuvimos que parar un poquito Ya que mi cuñado me dijo Que si le podía arreglar la computadora Le saqué la memoria de RAM Y la placa de video Que esta placa de video Se la compré a la cuco Hace un montón de años Cuando recién empezábamos A ir a la escuela Etcétera Etcétera Es una GT 520 Creo Y bueno No sé cuál es el problema De la compu Que no prende Pero ya hace rato Tiene ese problema Así que le saqué la RAM Y le saqué la placa Para ver cuál era el problema Ya que ahora no tengo mucho tiempo Ya que quiero terminar De limpiar todo esto Al menos la computadora Ya le prende Termino de limpiar todo esto gente Y por fin empezamos El directito Tarde Pero seguro Y ahora se nota Que estoy gritando Porque no hay nadie abajo Porque los vecinos Están abajo Y me da bastante Bastante vergüenza Bueno gente Y un tip Para los pisos así De que no tienen cerámica O sea Los pisos de concreto Es tirar agua Porque si no Se levanta una tierra De la conferencia De la hora Y de a poquito Estamos limpiando todo Guachines De a poquito Estoy limpiando todo Todo loco De a poquito La cucu se va a sentir orgullosa Por fin después de tantos días Todo sucio Loco Porque esa cocina de miércoles Te odio Pero bueno Tranqui 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 Dos horas después Oh si Claudio Ahora si Esta cocina Si se puede ver Ya limpié todo Acá Súper hermosamente Hermoso Limpié esto O sea Estaba horriblemente Ya lo vieron Al comienzo del video Ya lavé Todos los platos Ordenadísimo Con el tacho de basura Cambiado Todo Barridísimo Ya estamos listos Gente Ya estamos Ready Para hacer Ese directito Que nos quedan 15 horitas Guachines Así que Vamos Que vamos Oh dios mio No